Buenas Kimuchitas, hoy les traigo maquillaje en tonos verdes bien bien oscuros y bueno voy a empezar aplicándome este corrector de NYX en el párpado móvil para que las sombras me duren más y también tengan mejor pigmentación, no se olviden de eso luego voy a estar utilizando esta paleta de Anastasia, Suculture, no se si se llamará así y voy a empezar a utilizar esta sombra de aquí, un verde oscuro, bien oscuro la verdad ahí al momento de verlo en la paleta parece un poco claro pero cuando lo aplicas en tu ojo la verdad es que se pone bien oscuro y voy a empezar a colocar la sombra en la parte de abajo de mi hueso de mi ceja y luego voy a difuminarlo hacia arriba con una brocha de difuminar, las brochas aquí abajito en la descripción del video les estaré dejando este link directo el código de descuento es Kimuch ahí tiene unos sets super bonitos de brochas y las brochas son super suavecitas luego voy a estar aplicando este amarillo como sombra de transición agarren una brocha de difuminar esas gorditas y pasen poquito a poquito la sombra amarilla en la parte de arriba y pues ahí a difuminar muy bien, a mover bien esa brocha porque si no, no se va a difuminar voy a tomar esta sombra que es un verde pero bien 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 oscuro más que el otro se podría decir y con una brocha pequeña voy a empezar a dar profundidad a mi ojo voy a estar rodeando toda la bolita de mi ojo ahí tóquense bien el ojo, manoséenselo y pues solamente siguen la forma de la bolita y van poco a poco poniendo más sombra y difuminándolo muy bien ahora viene el turno del corrector y esta parte no se pueden saltar las que tienen párpado caído agarre un pocotón de bastante corrector y empiecen a ponérselo en su párpado móvil con una brocha plana y sintética tienen que hacer el corte más arriba del pliegue del pliegue de lo que tienen ustedes si lo tienen muy chiquitos no se olviden de hacerlo grande luego voy a agarrar una brocha limpia y voy a quitar todo el exceso del corrector y con mi dedo voy a empezar a difuminar al final de mi ojo voy a estar utilizando esta sombra que es como ay ustedes que color lo ven ahí yo lo veo como un pues lo veo como un amarillo cuando está en la paleta pero cuando la pones se pone al color de la sombra que lleves bien si llevas este el color verde se torna como este verde pero brilloso y si llevas una sombra anaranjada en la cuenca se torna como medio anaranjado y bueno no sé si me expliqué pero algo así es y bueno eso lo voy a aplicar con una brocha sintética y plana todo muy bonito y con mucha paciencia luego volveré a utilizar la sombra amarilla y voy a empezar a colocarlo aquí casi al final de la sombra pues que brillosita con una brocha sintética con la misma brocha solo que la limpian un poco y luego voy a empezar a difuminar así como que a a jalar un poco de la sombra brillosa y entrevelarla con el amarillo para que así no se vea como he tirado la sombra amarilla y ya para que se vea difuminado y bonito así como lo estoy haciendo así háganlo así como que en zig zag en zig zag una vez que hayan terminado de hacer eso ahí van a coger esta sombra oscura y van a ponerlo al final de su ojo para dar profundidad así que ahí van a poner un poquito y luego van a ir difuminándolo poco a poco así como lo estoy haciendo yo luego voy a coger este glitter de Malibu y voy a empezar a colocarlo en la parte de la cuenca un poquito por fin el turno del delineado solamente el único truco que le puedo dejar que mochitas es que sigan la forma de su ojo poquito a poquito y luego vayan haciéndolo más grandecito el delineado luego una vez que ya lo dominen ya conozcan su ojo ya van a hacer el delineado de volada rapidito y pues bueno la cuestión es que tienen que practicar y conocer bien a su ojo antes que todo tener un delineador de la punta con la punta muy flexible para que así puedan hacer más rápido el delineado voy a estar utilizando mis pestañas ahí de Ming es la número 60 y es la más dramática y bueno pues a mí me gusta mucho porque se ven los pelitos así súper 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 alocados y se ve muy bonito aquí abajita en la cajita de información les estaré dejando el link directo ahora voy a estar colocando este marrón de aquí y lo voy a poner en la parte inferior de mi ojo con una brocha chiquita no se olviden de una brocha pequeña porque si lo hacen en una brocha grande van a terminar como mapaches y no queremos eso así que acuérdense una brocha pequeña y luego van a difuminarlo muy bien bueno ahora voy a estar aplicando una sombra negra también de una paleta de Anastasia en la parte inferior un poquito sigan el delineado y más o menos antes de la mitad ahí nomás lo dejan difumínenlo bien y por último ya para acabar voy a hacer un delineado en la parte del lagrimal la verdad es que no suelo hacerlo mucho porque no me gusta mucho pero ya para variar el maquillaje ¿ustedes qué opinan? ¿les gusta así? yo me veo un poco rara no sé no tengo costumbre de usar delineados ahí y bueno ahí solamente máscara de pestañas chiquitas y así terminamos y así terminé el maquillaje me puse un labial bajito ya que los ojos están fuertecitos espero les guste este maquillaje le mando muchos besos y muchas bendiciones no se olviden activar las notificaciones para que YouTube les avise nos vemos hasta otro video